Buenas tardes, me llamo Juan Julianelli, soy del CREA América, de la zona oeste terrenoso. Hacer las cosas bien es rentable, es buen negocio. El siguiente orador nos explicará los alcances de un nuevo paradigma, la ética del cuidado. Recibamos al filósofo colombiano Bernardo Toro. Recibamos al filósofo colombiano Bernardo Toro Quiero agradecer a Germán Castellanos que me convenció de venir y a Francisco que me invitó. Le acabo de decir al jefe de producción, ya lo he dicho, créanme que yo he asistido a muchos congresos, a muchos. Pero una cosa como esta es impresionante, los felicito, es increíble. Lo primero que uno siente cuando entra es ternura, suavidad espiritual, solidaridad. Y no me lo puedo inventar, simplemente usted lo siente cuando llega. Felicitaciones porque en parte la conferencia lo que quiere es mostrar que ustedes están en la frontera de uno de los cambios paradigmáticos más importantes del mundo. Y quisiera mostrarles en qué consiste eso. Nos encontramos en una paradoja. La especie humana nos encontramos en una paradoja. Por un lado, hemos creado todas las condiciones para desaparecer como especie. Y por otro lado, hemos creado todas las condiciones para reconocernos como una sola especie, algo que no hemos podido hacer desde que estamos sobre el planeta como sapiens sapiens hace 75 mil años. Es algo que para ustedes es muy evidente. En esta, lo que es lo que acabo de decir. Por un lado, ¿qué hemos hecho? Ustedes son testigos de lo que ha pasado. Cambio climático, los límites de la disponibilidad del agua, la forma como estamos consumiendo la energía, la energía, el hambre que está creciendo en el mundo y los límites y el deterioro del territorio por los abonos, el maltrato de la tierra, etc. Esas son condiciones para desaparecer como especie nosotros. Una recomendación. No sigan diciendo que el planeta está en peligro. El planeta no está en peligro. Los que estamos en peligro somos nosotros. Si mañana desaparecemos, el planeta seguirá girando alrededor del sol 4 mil millones de años más sin nosotros. Lo que estamos poniendo en riesgo es nuestra existencia en el planeta por la forma como interactuamos con el planeta y por la forma como interactuamos entre nosotros mismos. Pero por otra parte hemos hecho, el siglo XX sobre todo, logró hacer algo que era impensable. Y es poder que el ser humano tenga la posibilidad de comunicarse con cualquier ser humano en el momento en que lo decida. Por primera vez tenemos el chance de reconocernos todos como de la misma especie. O sea, hemos inventado el cuento de las nacionalidades, de las patrias, de los países, de las razas. Imagínense, inventamos el cuento de las razas. El ser humano es una sola especie. La especie humana no tiene raza. No existe la raza negra, la raza blanca, la raza amarilla. Eso no existe. Eso es un invento del siglo XVI para justificar varias cosas. La esclavitud y la explotación de los indígenas. Entonces, el ser humano solo es una sola especie con diferentes colores. Pero no hay razas en la especie humana. Sin embargo, nos inventamos ese cuento para dividirnos. Hoy los niños, mis nietos, me dicen, ay, no, no, yo tengo un amigo en Vietnam, tengo un amigo en Nueva Zelanda. O sea, para los niños, al revés de las comunicaciones de cuarta y tercera generación, por primera vez, para un niño, ser amigo de un vietnamita o ser amigo de un ruso o un amigo de un argentino es una cosa normal. Ellos van a acabar con todo este cuento de fronteras y nacionalidades y sobre todo con la patria, pues que es un concepto tan perjudicial para la especie humana. Esta situación del internet, los teléfonos, los mundos virtuales y el turismo masivo y la vida urbana está creando condiciones para por primera vez reconocernos como una sola especie. Si lo reconociéramos como una sola especie, o sea, como sangre de mi sangre todos, el hambre no existiría y la guerra sería una estupidez completa. Pero entonces ahí viene el problema. ¿Cómo resolvemos la paradoja? Por un lado podemos desaparecer y por otro lado podemos llegar a un nivel superior como especie. Esa paradoja la creó el paradigma de la acumulación y el éxito. Si usted quiere saber cuál es el paradigma en una sociedad, hay una observación muy sencilla que usted puede hacer. En una fiesta, el papá o la mamá están con sus hijos de 18, 19, 20, 21, 22 años y el papá está dándole recomendaciones al hijo. Mire, mi hijo, venga, ve a esa muchacha tan bonita allá. Esa es hija de un hacendado. Él dice, muchacho, se graduó en Harvard y gana. Vaya, 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 baile con ella. O a la hija lo mismo. ¿Cuáles son los consejos que les está dando? Acumulación, éxito y poder. Observe que usted casi nunca dice, hija, mire ese muchacho, es todo generoso. Todo solidario. Si usted hace un congreso de solidaridad en la calle, no va nadie. Si hace un congreso de éxito, va mucha gente. Porque nuestro gran paradigma con el que hemos sido formados es acumulación, poder y éxito. Y ese paradigma nos trajo hasta acá. Hizo las maravillosas cosas de las comunicaciones, los derechos humanos, pero al mismo tiempo generó todas las condiciones para que podamos desaparecer del planeta. Entonces, si queremos solucionar esa contradicción, esa paradoja, tenemos que buscar un nuevo paradigma que sea superior al presente, pero que nos permita solucionar los problemas de una forma nueva. Porque no podemos parar de consumir, no podemos parar de producir, tenemos que seguir creciendo espiritual y materialmente para poder enfrentar la cotidianidad de la vida. Entonces viene la pregunta, ¿cuál es ese paradigma? Y la respuesta es, ese paradigma nuevo es el cuidado. Ese paradigma del cuidado tiene una serie de valores, y aquí viene lo que quiero decir, que ustedes ya están cultivando. ¿Cuáles son los nuevos valores dentro de ese paradigma? Saber cuidar, saber hacer transacciones, ganar, ganar, la comensalidad, garantizar la comida, saber conversar, el respeto y la hospitalidad. Digamos, estos son los nuevos, la nueva ética, que nos va a permitir pasar del riesgo de desaparecer como especie, a tratar de llegar a un nivel superior de humanidad. Vamos a ver rápidamente cada uno de esos. Eso ya lo dije. Miremos lo siguiente. Si solo se acuerdan de esta frase, por esta conferencia se salvó la conferencia. El cuidado no es una opción. No es si cuidamos o no cuidamos. O la especie humana aprende a cuidar o perecemos. Es así de grave la situación. No es apocalipsis. Es una nueva forma de humanización que es saber cuidar. Esta frase que es de Leonardo Boff, para introducirnos en la discusión del cuidado. Cuando amamos, cuidamos, y cuando cuidamos, amamos. El cuidado constituye la categoría central del nuevo paradigma de civilización que trata de emerger en todo el mundo. De ahí viene el título de la conferencia. Pero lo más importante es lo que sigue. El cuidado asume una doble función de prevención de daños futuros y regeneración de daños pasados. Es el único comportamiento que tiene ese doble juego. Permite reparar el pasado y permite prever el futuro. El cuidado es un capítulo muy grande hoy de pensamiento y de análisis. Originalmente el cuidado fue una virtud femenina. Los machistas aprendimos a decir, usted qué hace, trabajo, su mujer, cuida a los niños. Porque además una cosa que tenemos que enfrentar con esto es el machismo, porque el machismo es uno de los daños más grandes que tiene la especie humana, de lejos. La violencia, la segregación de la mujer, la violencia en el hogar, la violencia contra la mujer, pues es fruto de una cultura machista que nos enseñan las mamás a los hombres, ¿no? El cuidado tiene varias características. Vamos a mirar solamente esto. Cuidado de sí mismo, cuidado de los otros, cuidado del intelecto, cuidar de los extraños y cuidar del planeta. Después vamos a ver las otras. Voy a ir, pues, por el tiempo tengo que ir rápido, porque si no me echan de aquí. Cuidar de sí mismo. Son dos cuidados, cuidado del cuerpo y cuidado del espíritu. Curiosamente nosotros desde la tradición católica española tenemos un problema y es que no desarrollamos nunca una teología ni una filosofía del cuerpo. Nos enseñaron que el cuerpo es malo, que el deseo es malo, que el erotismo es malo. Aún más, en el sistema educativo de América Latina, a las siete se enseñan matemáticas, a las ocho física, etc. Pero lo que es expresión corporal, teatro, deporte, danza, eso es extracurricular. Si yo le pregunto a una persona cuál es el máximo don de Dios que tiene encima, me va a decir que el amor y que no sé qué. El máximo don de Dios es la carne. Porque la carne es lo que me permite a mí revelarme frente a los otros. Yo estoy aquí porque tengo carne y puedo ser consciente de ustedes porque ustedes tienen carne, tienen cuerpo. Y si lo quieren poner teológicamente es mucho más. Y el verbo se hizo carne. O sea, para manifestar lo máximo de Dios, se hizo a través de la carne. Entonces, un punto muy importante desde el punto de vista del cuidado es que tenemos que recuperar una educación del cuerpo, una filosofía y una teología del cuerpo para poder llegar a niveles superiores de humanización. Sobre eso podríamos hablar horas. Pero al mismo tiempo tenemos que aprender, eso significa aprender el autocuidado, y sobre todo diferenciar la salud de la medicina. Uno de los problemas que tenemos a nivel social y político es el concepto que confundimos salud con medicina. En los sistemas, en Colombia hay una discusión enorme sobre esto. Todo el mundo quiere medicina, pero casi nadie quiere salud. A ver, esto es un hallazgo de hace muchos años, del año 76 en la reunión de Alma Ata, en Montenegro, cuando Montenegro era de Rusia. Salud para todos, perdón, medicina para todos no es posible en ninguna sociedad. Salud para todos es posible en cualquier sociedad. Porque la medicina es un problema de ciencia, inversión y tecnología. La salud es un problema de educación y comportamiento. Y solamente una sociedad que tiene salud para todos puede darle medicina a todo el que la necesite, en el momento que la necesite y de la mejor calidad. Pero nosotros nos enredamos y lo que queremos es cuántas citas médicas, cuántas operaciones, pero no discutimos cuántos cordones sanitarios, cuántos acueductos, cuánto lavarse las manos, cuánto estudio de migración de las aves, que es un problema de salud. Cuántos cordones sanitarios, que son problemas de salud. Los países no están en condiciones de darle medicina a todos. Ningún país en el mundo lo puede hacer. Pero solamente los países que decidan darle salud a todos van a poder dar medicina a todos los que la necesitan. Es posible darle medicina a un pueblo sano. Es imposible darle medicina a un pueblo enfermo. Entonces, gracias. Entonces, el cuidado, por ejemplo, comienza a enseñarnos un montón de cosas. El autocuidado, la salud, la expresión corporal. Pero lo más importante que tenemos absolutamente descuidado es el cuidado del espíritu. A ver, ¿qué es ser espiritual? Una cuestión. Yo soy creyente, ¿no? Pero es importante hacer esta distinción. Toda religión tiene una espiritualidad, pero no toda espiritualidad es religiosa. El budismo es una espiritualidad y el budismo es ateo. El budismo no tiene Dios. Entonces, a nosotros generalmente nos enseñaron religión católica, pero no nos enseñaron espiritualidad evangélica, del evangelio. Entonces, uno de los puntos más importantes que hay que recuperar es la formación espiritual. ¿Por qué? Porque la formación espiritual es la que forma en la autonomía. ¿Qué es formación espiritual? Ustedes la tienen muy desarrollada. Aprender a buscar metas y objetivos que favorecen a otros para ser más dignos. Cada vez que una persona comienza a trabajar, un investigador, un sembrador, un finquero, etcétera, que está trabajando, en función de crear productos, bienes y servicios y relaciones que favorecen la dignidad de otros, eso es lo que eleva la espiritualidad de las personas. Por eso esta sala tiene tanta espiritualidad, porque ustedes hacen todos los días eso. Pero hay que profundizar. A ver, yo siempre para explicar esto cuento una historia, porque fue donde la entendí hace como 20 años. Estaba en Tailandia, en un congreso invitado por el Banco Mundial, con un brasileño nos decidimos ir a buscar una escuela rural. Todas las escuelas rurales del mundo son iguales, enseñan lo mismo, excepto en dos cosas, en la formación religiosa y en la formación política. Entonces nos fuimos a una escuela en Tailandia, en el rural, las escuelas allá rurales están junto a los monasterios budistas. Ustedes saben que Tailandia, Vietnam, Camboya y Myanmar son los países budistas por excelencia, ¿sí? Cultura budista. Entonces uno llega allá y quiere ver la clase de religión, que es la clase de budismo. Entonces los niños entran a clase de budismo a los nueve años, hasta los catorce, porque se juzga que a los catorce usted puede decidir cuáles son los votos que van a guiar su vida. Todos los niños están rapados, las niñas rapados con ese abrigo naranja, amarillo, que se ponen en loto, sentados. En las escuelas tailandesas no hay pupitres, como en la India tampoco, porque la gente se sienta en loto y trabaja así. Los niños en silencio, el monje al frente con una varita que si el niño se tuerce y si no va y le pega un golpe mágico para que mantenga la columna derecha. Dos horas, un día, dos horas, otro día, tres días, dos horas, seis años en el mismo cuento. Durante ese tiempo y durante ese periodo nadie habla una palabra. O sea, son dos horas sin hablar una palabra, dos, después seis años en ese paseo sin decir nada. No se dice nada. Entonces uno pregunta, bueno, ¿y qué es lo que están aprendiendo? La respuesta es fantástica. Están aprendiendo a hacer silencio interior para que puedan oír su voz interior y cuando lleguen a los catorce años puedan seleccionar los votos que van a guiar su vida. En la cultura budista la ética viene de adentro, no viene de afuera. Nosotros estamos en un modelo de heteronomía. Heteros en griego significa lo otro, ahí viene heterosexual, que le gusta el otro sexo. Heteros, heteronomía es que la razón de ser, del deber, viene de afuera, es impuesta desde afuera. Usted tiene que hacer esto, esto, esto para hacerlo bien. En el concepto de autonomía, la norma usted se la pone desde adentro porque es la norma interna la que lo vuelve libre. ¿Sí? Entonces los niños, cuando llegan a los catorce años, seleccionan los votos que van a guiar su vida. Nos entró curiosidad y le preguntamos a la directora qué votos había hecho. Dijo, cuando yo cumplí catorce años, hice los siguientes votos. Uno, nunca mentir. Dos, cuidar a mis padres hasta la muerte. Tres, si me casaba, nunca ser infiel. Y cuatro, dedicar mi vida a la educación rural en Tailandia. Una persona que tiene ese proceso es libre porque solamente la autorregulación produce libertad. La libertad aún no se la puede dar nadie. Voy a poner un ejemplo. A ver, no alcanzo a ver bien, pero, imagínense que cualquier persona acá yo le pregunto quién es su jefe. Entonces hagamos el ejemplo. Aquí el señor que tiene las manos ahí, ¿cómo se llama usted? Hugo. ¿Cómo se llama su jefe? No tiene jefe. ¿Ah? Bueno, la mujer. No, no vale la mujer. Tiene que ser un extraño. No tiene. ¿Quién tiene jefe ahí adelante? Bueno, ¿cómo se llama su jefe? ¿Y usted? Hermenegildo. Hermenegildo. Luis el jefe de eso le dice, mire, Hermenegildo, usted para seguir trabajando acá tiene que comenzar a trotar todos los días a las cuatro de la mañana. Verano, invierno, lo que sea. ¿Qué dirá Hermenegildo todos los días a las cuatro de la mañana en invierno? ¿Qué dirá del jefe? Todos suponemos, ¿no? Este jefe, bueno. y el jefe le dice, y para yo estar seguro de que usted me está atendiendo en mi orden, tiene que pasar frente a las cámaras para quedar grabado. Él se va a sentir siempre oprimido por esa decisión, porque él no la tomó. Pero imagínese que eso nunca sucedió. Y Hermenegildo un día dice, voy a comenzar a correr todos los días a las cuatro de la mañana, pase lo que pase. ¿Qué le pasa a Hermenegildo en el momento que comienza a correr? Siente alegría, felicidad y libertad. Es el mismo hecho, porque aquí produce ira y aquí produce libertad, porque aquí es autorregulación. ¿Qué quiero decir con eso? Uno solamente es libre cuando logra autorregularse. Una sociedad solamente es libre cuando ella misma decide darse orden a sí misma. Una de las razones por las cuales yo veo que ustedes se sienten al interior de Crea Libres es porque ustedes mismos están creando el orden que ustedes quieren vivir. Ese mismo fenómeno ustedes lo pueden extender a toda Argentina, a toda América Latina. Cuando una sociedad decide darse orden a sí misma, comienza a ser libre. Nadie nos puede dar la libertad en América. Nadie. El Mesías ya vino. Dejemos de creer en iluminados, en populistas, en venidos de no sé dónde. Una sociedad solamente es libre cuando decide autorregularse. Por eso al interior de Crea ustedes siente tanta libertad, porque son ustedes los que generan el orden. Eso es ser ciudadano, ser capaz de crear el orden cooperativamente para todos los días ser más dignos como seres humanos. Eso es la democracia y eso es la ciudadanía. Gracias. Este tipo de trabajo espiritual nos da autoconocimiento, autorregulación y autoestima, que son las tres condiciones para poder ser autónomos. La autonomía que es el sueño de la evolución de la especie humana, cada uno lograr ser lo que es sin miedo, dependen de la autorregulación, de cómo me pongo orden, del autoconocimiento y de la autovaloración. Esas tres cosas en un sistema creo que ustedes por lo poco que percibo de Crea en las transacciones que hacen van creando esos bienes. Pero lo importante es que lo logremos volver un sistema de formación para todos nuestros muchachos y nosotros mismos. Bien, se acabó el tiempo. Esto es lo que les acabo de decir, ahí tienen la autonomía es el comportamiento normado, regulación externa, la regulación externa produce temor y dependencia. Ay amor, hace días que no me dices que me quieres. Jefe, no me ha mandado una nota que yo salvo hago bien, de temor, ¿no? Y las cosas se analizan como bien o mal, aprobación o culpa, premio o castigo, bienestar o dolor. Que es distinto de la autonomía, donde el proyecto de vida, yo oriento mi vida, me autorregulo, la autorregulación produce libertad, la libertad no produce bien o mal, sino acierto o error, si me equivoco soy responsable, si soy responsable aprendo y si aprendo puedo cambiar. Entonces, el sueño es que nos formemos, hagamos una sociedad que aprenda a ser autónoma, el sistema de vida, la política, la comunicación tiene que andar en esa dirección. Aprender a cuidar de los cercanos. Aprender a cuidar de los cercanos significa aprender a cuidar el vínculo emocional que solamente ocurre en la familia y aprender a cuidar los amigos. A ver, eso que dice ahí dice amigología y no biología, lo traigo por lo siguiente. Bueno, ustedes saben que Colombia es un país que lleva casi 100 años en violencia, en conflicto armado interno. En el análisis, hay un informe ahora reciente muy importante que llama el informe sobre la memoria, analizando los últimos 25 años han sido asesinados 208 mil personas. ¿Sí? Una locura. Entonces, hubo un momento en que se suicidaba mucho los jóvenes en Bogotá. Entonces, se hizo un estudio y se encontró que la mayoría de los niños que se suicidaron o los que intentaron suicidarse y no lo hicieron se salvaron porque tenían un vínculo. Entonces, se desarrolló un programa con 100 mil muchachos de colegios públicos y privados entre los 9 y los 18 años. De los 9 a los 15 era un programa de formación en amigología, cómo hacer amigos. Y de los 9 a los 15 y de los 15 a los 18 un curso de no biología, cómo conseguir novia o novio. ¿Sí? ¿Por qué? Los estudios demuestran que en ciudades como Buenos Aires, Bogotá, México, Medellín, ciudades de más de 2 millones o 3 millones de habitantes, el 67% de los muchachos están solos, no tienen relación estable emocional. Y cuando un muchacho no tiene relación estable emocional, él no lo va a decir en público a los adultos. La mayoría de nuestros muchachos están solos en las grandes ciudades. Entran muy fácil en la depresión. La depresión lleva muy fácil a la adicción. La depresión y la adicción llevan muy fácil a la violencia contra otros o contra sí mismo, entonces lleva muy fácil al suicidio. El gran instrumento para evitar que los jóvenes caigan en la adicción es la formación de vínculos emocionales sanos al interior de la familia. Yo vengo de la generación donde éramos del Selman y de la idea de que trabajar mucho para que la familia tuviera todo era muy importante y no dedicamos mucho tiempo a nuestros hijos de acariciarlos, jugarlos, tomar el tiempo. Hoy sabemos por la investigación lo siguiente, el vínculo con los hijos no es natural, hay que formarlo, por eso hay padres que detestan a sus hijos, hijos que detestan a sus padres y hermanos que se detestan entre sí. Hay que formarlo y la forma de formarlo está ya demostrada, comiendo juntos, viajando juntos, trabajando juntos, riendo juntos, llorando juntos. Es muy importante que la sociedad recuperemos esos espacios para que el vínculo emocional fundamental de la familia y los amigos se pueda formar porque es el fundamento de la nueva sociedad. Aprender a cuidar de los lejanos, que es básicamente aprender a cuidar de las organizaciones. En los años 60 y 70 un sindicato era capaz de que una fábrica se quebrara a cambio de ganar el pleito sindical. Hoy sabemos que hacer instituciones es muy difícil. Imagínense la cantidad de dolor que se crearía si crea desaparece. si las diferentes organizaciones agrícolas desaparecen porque las organizaciones son formas de articular intereses y de proyectarse al futuro. La institución, la organización es la forma que el ser humano inventó para superar la muerte. Dentro de 100 años cuando crea ustedes van a acordarse de los fundadores de Crea porque institucionalizaron la idea. Si no la hubieran institucionalizado ellos hubieran muerto con su muerte. Las instituciones es lo que nos permite superar el tiempo y el olvido. Esta es una... Yo sé que no se lee muy bien pero voy a explicar. Uno de los problemas que tenemos es que para poder vivir desde ahora en el nuevo mundo que nos plantea el cuidado tenemos que hacer un cambio radical y es en el tipo de inteligencia. Tenemos que pasar de la inteligencia guerrera a la inteligencia altruista de la inteligencia del vencedor a la inteligencia de la colaboración. El problema es que nos formaron en la inteligencia guerrera la inteligencia como un bien privado medida en cociente intelectual para ganar plata para dominar al otro para humillar al otro. Es que mi hijo sí es inteligente tiene 142 de IQ no como es el suyo yo tengo a mi hijo en un colegio donde todos son genios no hay discapacitados no hay niños no, todos son genios. Ese tipo de análisis es de inteligencia guerrera. El planeta no resiste el futuro con inteligencias guerreras porque son inteligencias depredadoras. Ustedes están generando una inteligencia colaborativa con la forma como los he visto poquito pero la forma como se apoyan y lo que he visto aquí es poner están formando una generación de inteligencia altruista sus hijos están aprendiendo de eso esa es la única inteligencia que va a triunfar en el futuro la inteligencia la inteligencia altruista esa inteligencia de altruismo cognitivo se caracteriza porque acepta que yo no lo sé todo que soy débil y aquí vienen las principales características del líder del futuro que es aprender a dar ayuda y aprender a recibir ayuda aprender a pedir y a dar ayuda es la cualidad más importante de los líderes del futuro yo veo que ustedes también la están desarrollando muy bien ¿por qué? la persona que aprende cuando yo le digo a alguien ayúdeme ¿qué estoy haciendo? reconociendo al otro si yo le digo a Hermenegeldo ayúdeme le estoy reconociendo y si él decide ayudarme me está reconociendo y en ese mundo el reconocimiento es el respeto se hace un vínculo si yo sé dar ayuda y sé pedir ayuda hay que aprender a dar ayuda y pedir ayuda porque eso no es tan sencillo como parece hoy los grandes líderes se caracterizan porque saben pedir ayuda y saben dar ayuda los ejemplos clásicos serían Teresa de Calcuta Mandela esa gente que sabe pedir ayuda y sabe dar ayuda entonces cuando yo pido ayuda mucha ayuda voy generando tres tipos de redes redes emocionales redes profesionales y redes sociales ¿qué son redes emocionales? aquellas personas con las que yo soy tal cual soy son los amigos donde si soy ateo puedo ser ateo si soy creyente puedo ser creyente si soy gay puedo ser gay si soy de izquierda puedo ser de izquierda lo que sea me aceptan como son es la inteligencia del soporte espiritual que es el único lugar que me va a salvar y proteger cuando se me muere un hijo cuando quede viudo me separe o me divorcie cuando tenga una tragedia cuando quede sin trabajo cuando toda la fábrica se hunda y desaparezca solamente la red emocional es la que va a permitir volver a surgir la red profesional doy mucha ayuda me dan mucha ayuda se va haciendo la red profesional que es la que me ayuda a resolver el problema fulano de tal tengo que entregar un informe mañana sobre esto ya te envío los datos y la red social que es donde yo soy abogado economista profesor me reconocen como tal me invitan al congreso etc cuando una persona tiene esas tres redes está en condiciones perfectas para hacer cualquier cosa sobre el planeta todo lo demás está en google aplaudan cuidar de los extraños ¿cómo cuidamos de los extraños? cuidando los bienes públicos va a ser una pregunta con la luz por favor levanten la mano los que tienen sus hijos en escuelas del estado aquí ahora levanten la mano los que tienen sus hijos en escuelas privadas miren esa cosa ese es el problema ustedes y yo sabemos que nuestros países no pueden salir adelante si no logramos hacer un sistema educativo de igual calidad para todos pero ¿qué es lo que hemos hecho? tenemos una educación privada y una educación estatal pero no tenemos educación pública ¿qué es lo público? lo público es aquello que conviene a todos de la misma manera para su dignidad entonces imaginemos lo siguiente el agua el acueducto en Córdoba si el agua que llega a la casa de la persona más pudiente más importante de Córdoba es de igual calidad que el agua que llega a la casa más humilde de Córdoba el acueducto es un bien público si el agua que llega a un lugar es de una calidad mejor que la que llega a otra zona de la ciudad el acueducto no es público es corporativo porque está dando un bien que debe ser de la misma calidad se la está dando de una calidad a unos y de otra calidad a otros ¿qué nos está pasando en América Latina? porque aquí todos los países estamos en el mismo problema y hay que buscar alguna manera de superar este problema porque si no muchos de nuestros discursos de integración van a ser imposibles ya les explico por qué apenas se me acaba el tiempo paro la conferencia donde quede pero falta mucho terreno voy a parar donde se acabe el tiempo por respeto a la programación piense lo siguiente cuando aceptamos que hay educación de dos calidades estamos aceptando que mi hijo puede tener una educación de una calidad y que el hijo del otro puede tener una educación de otra calidad entonces la educación en vez de convertirse en un sistema de articulación se está convirtiendo en un sistema de fractura social entonces voy a poner de otra manera ¿dónde creen ustedes que estudia el hijo del presidente de la Volvo en Estocolmo? en la escuela del barrio ¿dónde creen ustedes que estudia el hijo del señor que vende pescado en el barrio donde vive el presidente de la Volvo? en la misma escuela entonces el hijo del presidente del abuelo va a ser amigo del hijo del señor que vende pescado en su barrio van a jugar juntos pelear conseguir novia juntos etcétera entonces la educación está siendo sistema de articulación está generando una sociedad con unos valores con una forma de ver el mundo está construyendo país pero cuando los hijos de los decisores de una sociedad se educan por un lado y los hijos de los campesinos y los pobres por otro la educación se está convirtiendo en el mayor factor de fractura social imagínense lo siguiente esto que voy a decir no es mío es de Cristóbal Buarque un senador de Brasil hablando de esto me dice mire Bernardo la única forma de solucionar ese problema es de la siguiente manera que para ser presidente de la república vicepresidente diputado senador alcalde gobernador director del instituto estatal o instituto descentralizado director de multinacional o presidente de multinacional haya como condición para poderse posesionar tener los hijos en escuelas del estado ¿qué creen que pasaría si esa relación sale? en un año argentina tendría la mejor educación del mundo porque ya la tuvieron si nosotros las élites que ustedes y yo somos élite ¿qué es élite? élite no es una persona de sangre azul ni que tiene plata élite es una persona cuyas decisiones pueden modificar los modos de pensar de sentir y de actuar de grandes sectores de la población el dueño de la banca de Argentina los grandes banqueros son élite el obispo es élite el comandante el alcalde es élite los artistas son élite pero el líder de los taxistas también es élite el líder de los vendedores ambulantes también es élite el líder de los trabajadores del campo también es élite porque una decisión suya puede modificar muchas realidades cuando una sociedad clase élite se juntan y deciden tomar un camino en ese momento las sociedades son imparables porque cuando las élites están juntas tenemos todo el poder toda la información toda la legitimidad toda la institucionalidad y todos los recursos juntos ustedes están en un gran chance a mí me dicen que Argentina está mal y yo no veo sino cosas buenas ¿no? ustedes aquí en este ambiente están creando condiciones para ser un país absolutamente articulado pero uno de los problemas que hay es que la educación se está convirtiendo o hacemos una educación pública sea que se eduque en el colegio de los jesuitas o en el colegio San Martín lo importante es que esa educación sea de igual calidad tenga los mismos reconocimientos sociales mientras no logremos eso la educación se está haciendo un factor de fractura y no vamos a poder hacer muchos de los sueños que tenemos y una cosa la equidad la igualdad no es posible en ninguna sociedad la igualdad es posible en cualquier sociedad porque la equidad depende de la cantidad y calidad de bienes públicos que tenga una sociedad no depende de la plata el señor del barrio que vende pescado en el barrio donde vive el presidente de la Volvo no siente ninguna envidia ninguna ira contra el salario del presidente de la Volvo ¿por qué? su hijo está yendo a la misma escuela van a montar en los mismos metros montan en los mismos buses van al mismo centro de salud cuando lleguen a la universidad van a ir a la misma universidad tienen el mismo sistema de seguridad y van a ser enterrados en los mismos cementerios no es porque tengan plata no es porque los bienes públicos son abundantes lo que hace la equidad uno de los grandes proyectos es como América Latina y en este caso Argentina donde tengo el honor de estar logramos de alguna manera recuperar los bienes públicos por eso hay que hacer política a ver ustedes han visto el problema de Colombia el paro agrario que hay tan grande que ya no sé si cuando vuelva ya lleva mes y medio ese paro ha sucedido porque la guerrilla está dominada y el paramilitarismo también y todos los campesinos comenzaron porque el control rural está en manos de la guerrilla y los paramilitares y todos los campesinos no le hacían el juego a ellos de salir a manifestar para favorecerlos a ellos ahora están debilitados y todos los campesinos han subido pero ¿qué ha pasado? días y días paro campesino y ningún político dice ese paro es mío yo me comprometo con ese paro tenemos que buscar volver a la política para que la política represente a nuestros intereses de nuestros pueblos los indignados no quieren destruir el Estado lo que quieren es un Estado que se parezca a nosotros queremos que se cumpla la frase básica de la democracia no es posible un ser ciudadano sin un Estado que me refleje y no es posible un Estado sin ciudadanos que lo reflejen es muy importante que los jóvenes aprendan a hacer política esta es una frase de un político colombiano el gran problema es que los jóvenes quieren cambiar el mundo a través de las ONGs a través de las ONGs no se cambia la arquitectura política de una sociedad la arquitectura política de una sociedad se cambia a través de la política necesitamos que los jóvenes adquieran formación política no formación partidaria que escojan lo que quieran ¿qué es formación política? formación en Estado Social de Derecho ¿qué es formación en Estado Social de Derecho? ¿qué es la formación política de hoy? nosotros fuimos formados en el modelo napoleónico que nos enseñaron que el ciudadano está a servicio del Estado ese modelo donde el Estado está primero que el ciudadano fue el que llevó a la seguridad nacional en nombre del Estado te puedo torturar desaparecer quitar tus bienes porque estoy protegiendo al Estado eso ha llevado al cambio del concepto de Estado napoleónico al concepto de Estado Social de Derecho que dice lo siguiente el Estado no tiene sentido en sí mismo la sociedad no tiene sentido en sí misma Estado y sociedad tienen sentido si, solo si juntos trabajamos por hacer posible los derechos humanos para todos si hacemos posible la dignidad humana para todos ese es el único proyecto importante para qué crea para qué iglesia para qué fe para qué universidad para qué deporte para qué ciencia para qué arte para qué nada si no somos capaces de hacer el único proyecto importante que hay sobre la Tierra y es cómo logramos crear condiciones para vivir dignamente todos para terminar voy a adelantarme mucho, mucho, mucho mucho, mucho me tengo que devolver aquí a ver sobre el cuidado y la posición que América el continente más importante del futuro indudablemente es América y en particular América Latina desde el sur del río Bravo los límites con Estados Unidos hasta tierra del juego América Latina tiene 22 millones de kilómetros cuadrados tres veces China ¿sí? tenemos una población ahí puse 522 ya sé que son 560 millones de habitantes o sea tenemos un territorio tres veces China y la tercera parte de habitantes de China con un problema que China tiene 9 millones y algo de kilómetros pero el 66% del territorio chino no es habitable porque es el desierto de Gobi y los Himalayas los 1300 millones de chinos viven en 3 millones 300 mil kilómetros cuadrados más o menos viven en una superficie igual a la de Argentina ¿sí? casi todo nuestro territorio es habitable el noventa y tanto por ciento del territorio de América Latina es habitable somos de las grandes reservas de agua dulce del mundo somos el centro de la diversidad junto con Pacífico Sur de la diversidad del mundo o sea tenemos espacio altura diversidad agua clima benigno o sea frente al cambio climático todo mundo está mirando para acá por eso las grandes corporaciones están bregando a comprar grandes territorios en América Latina somos el planeta verde del futuro somos la esperanza del futuro y aquí estamos nosotros no debemos ni es posible hacer una muralla para aislarnos y proteger nuestros recursos frente a las consecuencias que otros van a sufrir por el calentamiento global seremos y podemos ser parte fundamental del bienestar de la especie humana esa es nuestra vocación ahora ser solidarios con la especie humana si aprendemos e implementamos los valores de la cosmovisión del cuidado ese es el nuevo significado que como latinoamericanos podemos ofrecer a todos para la nueva humanización muchas gracias aplausos